Estamos de regreso con más de Pequeños Gigantes y en este momento tenemos el honor de recibir invitados especiales que son de la familia Telemetro, por supuesto, aquí en Tarima. Porque hoy tendremos la gran oportunidad de ver el estreno del nuevo sencillo de dos grandes artistas. Uno de ellos es uno de los asesores de nuestros Pequeños Gigantes Encanto y participó en Cantando por un Sueño. Se une a una de las grandes voces de nuestro país. También participó en Cantando por un Sueño y hace poco la vimos aquí precisamente apoyando a los escuadrones de baile con su melodiosa voz. Hoy nos presentan su primera colaboración como artistas y su primer sencillo, está recién salidito del horno. Esta canción lleva por título Dime si me quieres y Panamá definitivamente los adora a ellos dos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Manuel Arauz e Ingrid de Icaza. Hola soy yo otra vez y resistí a amarte Para mí es urgente Saber que no estoy de más En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Di que es inseguridad Di que es inseguridad Pero si una vez amaste Sabrás cómo entenderme Y hace tiempo que es urgente Y nos vemos solo a veces Saludas desde lejos Te juro que es urgente Dime si me quieres De verdad No cambiaría el pasado Pero si el presente Dime si me quieres De verdad Regálame un minuto Te mientas si me quieres Te mientas si me quieres Te miento a veces Pensando que te olvido Te miento a veces Te miento a veces No resistí a amarte, para mí es urgente Saber que no estoy de más, en tu vida que se mueve Más rápido que el cielo, te juro que es urgente Dime si me quieres de verdad, no cambiaría el pasado Pero si el presente, no Dime si me quieres de verdad, regálame un minuto No metas si me quieres, como me miento a veces Pensando que te olvido, como me miento a veces Dime si me quieres de verdad, no cambiaría el pasado Pero si el presente, dime si me quieres de verdad Regálame un minuto, no mientas si me quieres Como me miento a veces, pensando que te olvido Como me miento a veces Qué honor Qué honor para Pequeños Gigantes El ser testigos en primera fila del estreno a nivel nacional de este tema Wow Que tantas cosas surgió Que este tema fue compuesto por Alejandro Lagrota Un gran amigo de ambos también Así es Y decidimos hacerlo a dúo Y bueno, este ha sido el resultado Yo espero que les guste mucho Que lo disfruten Y la verdad es que lo hemos cantado con el alma Porque es un tema que tiene un mensaje muy lindo Y lo es, lo es Manuel Manuel, ¿qué tal trabajar con Ingrid? Cuéntame tu experiencia De verdad que súper emocionado Una gran amiga Tenemos muchas cosas en común Aparte que cumplimos el mismo día O sea que imagínate Ah, qué coincidencia Sí, de verdad que son súper emocionados Son mellizos con unos años de diferencia Ah, exacto Y algo de parecido así, distinto De verdad, súper contento Ingrid, un gran talento Una de las mejores voces femeninas aquí de Panamá De verdad que súper orgulloso Y de verdad, contentísimo No, de verdad que quiero decirles Que fenomenal aquí Pusieron emocionadísima a todo el público Y queremos agradecerle por haber seleccionado Muchas gracias Este escenario Que es semillero de talento Que ustedes lo saben muy bien Para poder presentar este tema Que seguramente se va a convertir En uno de los favoritos de los panameños Gracias a ustedes Por siempre abrirnos las puertas Y por habernos dado la oportunidad Porque nos sentimos como en casa Y no pudimos haber encontrado Un mejor lugar para hacer esto que aquí Gracias a ustedes Gracias a la gente ¡Venga una bulla! ¡Eso es! Oigan, quiero contarles algo Gracias Ustedes tienen un talento enorme Pero hay unos chiquitines Que le estamos dando la oportunidad Aquí en este escenario también De brindarnos su talento Chiquito por el tamaño que tienen Pero enorme en proyección Y hoy, el talentito que vamos a presentar Yo la verdad es que moría Porque se diera esta oportunidad Porque la que vamos a ver hoy en Tarima Ya ustedes la conocen Ya ustedes la quieren Ya ustedes la aman Y tienen un talento especial Pero yo no les voy a contar De quién se trata Que lo haga la estrella detrás de la estrella Para que vean quién es el talentito de esta semana Oye, papá Oye, papá Bello Divino Bello, mamá, bello ¡Vamos! 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 ¡Vamos!